acá estamos en san diego probando la nueva blazer hola cómo están yo soy sandra muñoz de latinology.com y estamos muy emocionados porque vamos a ir a probar a la 2019 chevy brazen 2019 wow vieron cómo habla tuvo la suerte de que le tocó conmigo para hacer el recorrido de conocerlo hoy estamos probando en la deportiva ayer probamos la premium 3.6 litros v6 transición automática con nueve velocidades se la siente muy lindo es muy suave su andar cuando uno presiona el acelerador tiene buena respuesta estamos yendo en un camino sinuoso en su vida en la montaña de acá de cerca de san diego así que la exigencia que podemos notar el vehículo no es muy grande pero es buena obviamente es tracción integral está rediseñada en la parte externa la parte frontal trasera le han puesto nuevas luces si ha sido rediseñada completamente tiene una inspiración con el camaro porque si la nota es la luz de las luces y lo que nos gustaron fueran las luces arriba son las luces de día y abajo están los faros LED el interior contame que te parece el interior me gustó está muy bonito me gustó mucho la pantalla trae algún sistema nuevo obviamente con chevy pues todo es conectividad si hay conectividad de Apple CarPlay y Android que otros vehículos no los traen los ventiladores me gustaron entonces este tiene todo tienes hasta para conectar el celular inalámbricamente y obviamente que el 4WD porque podemos andar en obviamente 4x4 en nieve podemos poner la sport sport plus la que nos toca a nosotros es negra por fuera y adentro está tiene toques rojos están padres o sea le hace como agresividad porque es si las costuras todo en rojo y a mí me gusta mucho el tablero el sistema de que son relojes analógicos pero no son relojes grandes son relojes más bien medianos pequeños y le da un toque de auto de carrera que eso la verdad me gusta mucho volante muy cómodo bueno en líneas generales nos parece muy buen producto obviamente es el primer contacto estamos haciendo muy pocas millas pero la primera impresión es buena y el precio no está mal está competitivo en la que estamos nosotros obviamente que está en la que tiene todo súper equipada a 50 mil es para tenerlo en cuenta porque es muy buen producto si es muy buen producto y eso es una de las cosas que me gusta es que mantienen buenos precios o sea el precio no está tan mal bueno gracias Sandra un placer compartir este viaje contigo gracias a ti gracias a la suerte que me ha permitido claro ganarme el boleto dorado como Willy Wonka para que esté yo aquí sentada bueno quizás en algún otro momento tenga de vuelta la oportunidad de conducir conmigo más adelante la vamos a probar más a fondo seguramente en Miami síganla conmigo y a Sandra Muñoz en Latinology.com y está sobre todo